Ay, estoy en los estudios, en las telenovelas de Telemundo. Ay, Gonzalo, ay, Gonzalo. Ay, Gonzalo de Tierra, mi papasísimo, no lo puedo creer. Ay, estoy ensayando. Oscar, ¿la actriz dónde está? Ah, necesito una actriz. Maquillaje, maquillaje, ¿me puede informar sobre la actriz? Ya la necesitan en el set. Por favor. Gracias. ¿Eh? ¿Una actriz? ¿Yo soy? ¿Y tú quién eres? Yo soy la actriz invitada. Eh, pero tú no eres Erika de la Vega. Ay, no, la gente me confunde con Erika de la Vega. En verdad la gente me confunde con Sofía Vergara, pero no, no. Ya. ¿Soy la actriz invitada? Sí, sí, sí tienes un parecido, puede ser maquillaje y todo, pero... Ah, sí. ¿Contigo voy a pasar esta escena? Vamos a hacer la escena, vamos directamente a la boda, porque en todas las novelas hay boda y nos casamos, me desmayo, me agarro. No me desnudo, pero me desmayo, dije... No me siento muy cómodo con esto, la verdad. Ay, pero quítate la camisa, si tú siempre sales con las abdominales afuera, no hace falta, yo no tengo problema con la piel. Ay, ¿no tienes problema con la piel? Bueno, muy bien. En esta escena realmente, eh... Ay, mira. Me desnudo contigo. Ah, sí. Ajá, ajá, ajá. Ay, Dios mío, ¿qué más hacemos? Aquí te desnudo, te amarro con la ropa, te llevo un caballo, te arrastro con el caballo hasta un barranco y de ahí te tiro por el barranco. Ah, no, ya va, espérate un momento, ya va, ya va, ya va. ¿Qué me estás diciendo? ¿Un caballo? Sí, te desnudo, de aquí te llevo el caballo, te amarro, te arrastro con el caballo de ahí, te tiro por el barranco por venganza lo que le hiciste a mi familia. Yo voy a maquillaje un momento. Ok. Porque lo del barranco sí creo que necesito otra ropa. No, es que vas desnuda también. Ah, ajá, ajá. Desde aquí, desnuda, de ahí caballo, barranco, todo eso es desnuda. Ok, eh, bueno, ya yo vengo, espera acá y vengo. Pero no estás preparada ya. ¿Tú te depilas o te podas? Eh, ninguna de las dos. Ah, ya. Ya yo. Vale. Estas principiantes son...